Bueno, gracias por la presencia del jefe de gobierno, del jefe de gobierno. Bueno, gracias por la invitación y por permitir participar de esta inauguración. En realidad, hoy es un día de celebración. Hace años que caminamos estos lugares y vemos cómo la institución ha progresado. Y bueno, estamos orgullosos como Mutual de poder haber sido, o haber podido acompañar este desarrollo. En realidad, lo nuestro fue sumar un pequeño talento de arena. Lo que tenemos que valorar, honestamente, es este grupo de gente que desde hace algún tiempo se hizo cargo del club, esta nueva comisión, en donde vemos reflejado realmente un sentimiento y unas ganas de trabajar y de desarrollar cosas que es impresionante. Esto me pone hasta piel de gallina, porque a través de los años, y yo que he tenido a mi padre que ha sido dirigente, y ver a nuestros... y haber conocido a toda la gente, que muchos de los que están hoy en la comisión directiva son hijos o son descendientes de aquellos directivos que han hecho esta institución, realmente un club muy importante, creo que ha vuelto ese sentimiento centralista de esa colaboración y esas ganas de trabajar. Realmente, creo que eso es lo que tenemos que celebrar. La unión que hemos visto en todo este desarrollo de grupos, de gente que ha colaborado, no solamente gente de la comisión directiva, todos los socios, toda la gente que se ha sumado, hemos visto realmente renacer en esta institución algo muy especial. Nosotros simplemente, desde Unetra Mutual, al percibir todo este tipo de... esta situación, tratamos de acompañar de la mejor manera posible. Sin duda, son muchos los proyectos que hay, son muchos los proyectos que estamos, desde Unetra Mutual, dispuestos a acompañar, y así que, bueno, eso es lo que quiero celebrar especialmente hoy, porque creo que estamos en una etapa muy importante para la vida de nuestra institución.